Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más en el canal. Hoy no es un vídeo normal, no es un vídeo normal de Dareol Rewin, hoy lo que os quiero mostrar, lo que os quiero enseñar es el canal que tengo, en YouTube también, que se llama La Habitación del Pánico. Misterio, intriga, suspense, de eso trata asesinatos, crímenes... ¿te lo vas a perder? Te voy a pedir que te vengas a ver este vídeo, que es una pequeña muestra de lo que hacemos en La Habitación del Pánico y luego para que te puedas venir directamente al canal, a La Habitación del Pánico y puedas echar un vistazo a todo el contenido que tenemos preparado para ti. Sí, es cierto, cuando entres verás vídeos que hace ya tres años que se subieron y que ha habido durante un tiempo, durante un largo tiempo que no he subido contenido allí. Pero la idea es retomarlo y necesito tu ayuda, que vengas, te suscribas y que sobre todo visualices los vídeos, que veas el contenido que hay, tanto en directos como en vídeos. Los directos los hacíamos anteriormente, antiguamente, todos los miércoles por la noche, de madrugada y la idea es volver a retomarlo, algo que a mí me apasiona, que seguro que a ti también, que es El Misterio, volver a tener un canal referente en Misterio. Te voy a mostrar cuál es el canal. Aquí lo tienes. Esta es La Habitación del Pánico, lo podrás localizar rápido por este logotipo que tenemos de La Habitación del Pánico y luego porque sale aquí mi cara y el miedo es solo un estado de la mente. Un proyecto de Dareol Rewind. Y aquí vas a tener la cantidad de vídeos y directos que tenemos preparado para ti. Aquí lo vais a poder ver. Vamos a hablar de casas embrujadas, de mi visita al cuartel de Aboño, de Amidville, del Hospital del Tórax, de fantasmas captados con cámara, las trompetas del cielo, los sonidos perturbadores que sonaron en el cielo. Todo esto lo vas a poder ver en La Habitación del Pánico. Pero aquí, en este vídeo, te voy a mostrar uno de ellos para que puedas verlos, para que se te pueda hacer la boquita agua, para que puedas disfrutarlo y seguidamente te voy a poner el enlace tanto en el chat para que puedas pincharlo y te vayas a La Habitación del Pánico y te suscribas como en el primer comentario. Ahí lo vas a tener. Ayúdame a ver si hacemos llegar a los 10.000 suscriptores La Habitación del Pánico. Un besito muy grande para todos y os dejo con el vídeo. Chao. 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 En La Habitación del Pánico os hemos traído casas embrujadas, pero hoy os vamos a traer un cuartel que dicen que está embrujado, que se han hecho rituales satánicos en este cuartel que estáis viendo detrás mío, el cuartel de la Guardia Civil de Abón. El cuartel lleva cerrado décadas y desde que cerró el cuartel de la Guardia Civil se han hecho rituales satánicos. Por eso es el motivo que aquí dentro dicen que suceden casos paranormales. Se han escuchado psicofonías, se escuchan ruidos, se escuchan lamentos. Cuarto Milenio estuvo aquí, estuvo visitando este cuartel y lo que sacaron fue escalofriante. Hoy no se puede entrar en este cuartel porque se encuentra totalmente tapiado, exceptuando las ventanas que veis aquí arriba. Porque se ha creado vandalismo y gente que viene a ver qué es lo que ocurre realmente dentro de él. Pero no deja de ser asombroso, no solamente asombroso, terrorífico. No solamente asombroso, terrorífico. No solamente asombroso, terrorífico. Espérate, vamos para afuera tío, que a mí me estás sugestionando mucho. ¿El qué? Está en la habitación de los clavos. Espérate, vamos para afuera. Me sugestionan. Me sugestionan. Enracholada por completo, llena de azulejos con clavos, donde se encontraron también notas y rituales satánicos dentro. Terrorífico. Vale, vale. 头era, quinta씨. Bienvenido. ¿Vale? Ahí no, vámonos ¿Dime? Ahí sí, ahí hay algo como raro ¿Qué es raro? No sé, te lo juro tío No, es ¿Hola? ¿Hola? No sé, ¿sabes esa sensación de que hay un... Me he tocado el tiempo. Hemos podido entrar dentro de la casa cuartel de Aboño. Lo poquito que hemos podido ver ha sido espeluznante. Os puedo decir que la sensación que tengo ahora mismo es de pelo de punta. ¿Y qué hemos sentido ahí dentro, dentro de la casa cuartel? Una sensación de sobrecarga, de que algo nos estaba vigilando. Si tú conoces la historia de la casa cuartel de Aboño, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Quiero saber tu opinión, quiero saber si has estado aquí, si ya conocías la historia terrorífica que nos guarda esta casa cuartel. ¿Por qué se abandonó y por qué se hicieron rituales satánicos aquí dentro? Déjamelo en los comentarios. Recuerda dejarme un like enorme en el vídeo si te ha gustado, suscribirte al canal La Habitación del Pánico y no te pierdas el próximo Pánico Live que entraremos más en profundidad en la casa cuartel de Aboño. La Habitación del Pánico Live ¡Gracias! ¡Gracias!